No me digas nada, no quiero más palabras Porque siendo tuya esperaste más No me digas nada, igual chate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Quedó tanto tan bueno de fiel Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con lo real Que no me trate como tú Y que le hagan como tú Nunca amara No me digas nada, el aire Qué te voy a hacer También a tu Un 2960 Un 2960 Un 2960 El 1660 Un 2920 Trabajo De 1050 Un 2960 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!